bueno de inmediato gracias a toda la gente que nos comenta a la gente que se integra publicamos un link en nuestra cuenta de instagram creo que en mi cuenta personal también lo publicamos y si no es así pues vamos a hacer los chicos en esta hora para que la gente se sume a nuestro grupo de whatsapp tenemos un grupo exclusivo de whatsapp de una nueva mañana donde ustedes pueden recibir contenido específico para que puedan estar alerta a la hora que abrimos estrenamos contenido y a la hora que empezamos en vivo así que entren al instagram de una nueva mañana colombia alcántara y pues pueden conectar con nosotros tenemos teléfonos en el estudio donde vamos a estar recibiendo llamadas en breve a propósito de los temas del día de hoy así es que atención a nuestra gente de eeuu tenemos dos líneas telefónicas la vamos a titular en breve totalmente gratis para que nos llamen tanto de las provincias como de eeuu tenemos ocho cero nueve doscientos catorce ochenta y seis y tenemos uno ocho seis seis dos diecisiete cero nueve veintidós y tenemos también el contacto directo de nuestras redes sociales estaremos en algún momento abriéndonos para recibir denuncias casos nuestro periódico al tanto punto com punto de o cada vez más activo estaremos con periodistas también haciendo cobertura toda esta plataforma viene dura bien en grande y lo más importante para servir servir a nuestra comunidad y para poder ser portavoces de aquellos que no tienen voz bueno vamos a iniciar con los temas de el día de hoy y yo quisiera iniciar por un caso para que no entremos porque aquí se hace mucha bulla momentánea y luego tenemos temas olvidados no queremos que el caso de joshua fernández sea uno de los casos olvidados jamás recuerdo como ahora el momento en que dimos la información y recuerdo cómo se manejó la noticia cómo se manejó porque ustedes saben que en comunicación también es todo como se maneje y en ese momento quien es el principal implicado que se les indica como el cabecilla de esta banda el joven wesley vincent carmona así es el hijo de bueno mejor conocido como el doctorcito hijo de él también influencer youtuber vincent carmona el doctor nastra como se le conoce pues él había hecho un en vivo una transmisión vídeo creo que había hecho un vídeo donde pues expresaba en su plataforma en alofoque llorando y todo y con una toalla blanca y todos nos conmovimos y de repente yo misma sentí dando la noticia o qué está pasando y quién es la verdadera víctima de todo esto porque la forma en que se manejó pues obviamente y hacemos sintonía que estimamos muchísimo al doctor nastra su fracaso como padre como él mismo decía en ese vídeo que no es necesariamente total responsabilidad de los padres el camino que toman los hijos pero bueno haciendo está este introito de cómo a la opinión pública primero manejó la noticia luego fueron saliendo datos el mismo miembro de esta plataforma el señor ramón tolentino estaba dando seguimiento este caso sin saber que está involucrado el hijo de uno de sus compañeros bueno cuando nosotros vimos a la madre de yosua fernández y yo volviendo al tema propio mío en el comentario yo dije recuerdo que ese vídeo se hizo viral quién es la víctima o sea la víctima es esta madre la víctima es este joven que perdió la vida que lo había hecho bien nosotros le fallamos como sociedad decía yo que iba para la universidad un niño de su casa que salió a celebrar su cumpleaños que una vez al año quizás hay gente que sale una vez al año y me dice usted que desgracia en esta sociedad que una gente que salga una vez al año entonces lo sorprendan desaprensivos abusadores y le quiten le arrebaten la vida miren la cosecha de una madre y yo que estoy criando ahora mi hijo tiene cuatro años después que son años muy difíciles el caso de llamé el de vargavilla que también son padres y que ya tú entregues tu hijo a la sociedad con 18 años que ya se va a integrar a la universidad y entonces te arrebaten esa cosecha se llena tiempo de toda esa siembra de ya ver una cosecha ya entreguen mi hijo a la sociedad ya mi hijo es un hombre es un dolor irreparable pues miren después de todos estos meses medidas de coerción para Winsley vice en carmona para Luisito y para Jesús Chiquito y para Chiquito que son los ejecutantes presumiblemente ellos dicen que no fueron ellos sino que los vigilantes del lugar también dispararon o sea que ahí hubo quizás fuego cruzado entonces este es el cuadro doctorcito con fama heredada del padre aspirante a influencia y a lo que ya esto a a dj porque supuestamente él hacía como de dj como como host como se iba a las fiestas que el mismo doctor nastra pero él mismo estaba picoteando ya el mismo también tenía su espacio como picoteando en el largo dominicano buscársela en el largo dominicano son esos trabajitos que la gente verdad informalmente va haciendo para la gente yo sé que nos ve un público internacional también entonces ubicaba recordamos ubicaba a las víctimas lo que se veían que tenían potencial de dinero para luego llamar a estos dos que los recogió un taxista que también está procesado si mal no recuerdo para hacer este entramado miren el día de ayer y yo no sé si podemos chicos y ojalá podamos ver aunque los vídeos que se subieron tienen la grafía no importa porque hay que darle los créditos a quien fue que lo subió fue el sting diario que lo subió y nuevo diario nosotros no tenemos el vídeo limpio pero pero si yo pienso que vale la pena con la novencia de estos medios que vieron este vídeo escuchar a la madre de joshua fernández porque lo que ella está denunciando y cuando lo tengan listo me avisan para poner lo que ella está denunciando es algo muy grave señores no se trata solamente de que nosotros tuvimos la desgracia de entregarle a esa madre que educó su hijo el bachillerato como lo vemos con su toga y su bisrete que iba a la universidad y que en sus cumpleaños la cantidad de mandas organizadas que en república dominicana que los gobiernos dominicanos y los ministerios de interior y policía para no politizar el tema porque tampoco lo resolvió danilo ni leonel se ha exacerbado en el gobierno de luis y si no se hace algo en el próximo que vaya a gobernar estará aún peor bueno pero eso es lo que tenemos una situación de incontrolable que bueno a mi niñera la asaltaron la semana pasada o sea a cualquiera aquí juana una de nuestras colaboradoras aquí mismo en piantini a una esquina la iban a asaltar aquí no se puede tomar vehículos públicos taxis tú no puedes estar ni andar a pie ni andar a pie de ninguna manera ni pero para montarte en tu carro montarte huyendo las madres que tenemos niños encargadores ya usted sabe estamos en manos de dios yo le digo al señor que me pongo un ángel pero imagínese usted que esa señora que perdió su hijo ahora está recibiendo amenazas por teléfono y por instagram específicamente diciéndole que ella tiene más hijos o sea no solamente que le mataron ese hijo sino usted tiene más hijos que se lo podemos matar porque éste está estos bandiditos estos delincuentos de redes sociales porque todo está vinculado porque también lo ubican los perfiles por redes sociales sufren de eso y cada vez que tú te metes con alguien de ese entorno o sea aquí el mundo urbano con todo lo que eso implique no me refiero necesariamente a la industria musical sino al movimiento de cultura urbana son en este momento como si fueran terroristas terroristas tú no puedes decir ni hija esa gente y ahí ahí hay cantidad de casos que podemos mencionar como el de fausto mata y otros comunicadores y personas o te tumban la cuenta o empiezan a programarte o te hackean la cuenta entonces precisamente por redes sociales están amenazando a esta señora para que deje eso así los chicos van a cada uno vargavilla y amel a decir otros datos a propósito de la audiencia de lo que fue pero yo quiero circunscribirme a esto yo quisiera ser escuchada yo quisiera que mañana cuando me toque hacer este programa yo pueda decir que ya hoy el jefe de la policía el ministro de interior y policía o el ministerio público la misma doña miriam germán o jerry berenice llamen a esta mujer le den protección y le den una formalidad a este caso nosotros no podemos venir aquí en una semana dar otra noticia que esa mujer le pasó algo o que a los hijos de esa mujer le pasó algo porque entonces si es verdad que tenemos que irnos no sé para dónde a dónde iremos entonces si el país esté en manos no solamente de gente de poder de estructura organizada de sabandijas porque son un ladronzuelo sabandijas vamos a escuchar este vídeo para cuando regresemos dar todo el recorrido de lo que fue esta audiencia donde el doctorcito buscaba la variación de medidas de coerción y qué es lo que la madre fehacientemente tiene la antorcha en la mano y dice que prefiere morir antes de abandonar esta causa de su hijo y ustedes saben cómo la justicia de aquí mala tarde lenta y cara le expresó a la juez y es que hay personas que le están llamando amenazando diciéndole que ella tiene otros hijos y eso es sumamente peligroso nosotros le hacemos eco a ustedes que son la prensa nacional para que vean hasta dónde hasta dónde hay personas que son capaces luego de haber hecho esta situación que le cegaron la vida al joven joshua fernández a seguir amenazando a su madre para que se retire de esto y ella dice que mejor muerta se retira de este caso porque eso es un abuso de parte de esos imputados que está pasando aquí aquí está ella si quiere expresarle algo no 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 porque me llaman número tú sabes que no me salen el teléfono y aparte de eso también si me mensaje mensaje donde me dicen que yo tengo más hijos que si que me esté tranquila si no quiere que me hagan la puerta también a ellos entre yo ando en la calle normal porque yo no he hecho nada el daño me lo hicieron a mí se lo hicieron a mi hijo y en otra parte como los defensores de los imputados estaban pidiendo que le variaran la medida de coerción yo también le pedí a ellos que fueran allá el cementerio y me sacaran a mi hijo de allí y me lo revivieran y me dieran otra oportunidad de vida como yo si me le dieron ese tiro en la cabeza porque a mí ya no voy a decir más nada pero yo lo que pido es que me dejen de justicia a mi hijo y que por favor que me dejen de de hostigados me en la red y todo eso porque me ponen muchas cosas feas como que yo hice algo malo a mí lo malo me lo hicieron a mí no yo no me hice nada a nadie principalmente por mes y ya por instagram te sospecha de alguien de quien está escribiendo esos mensajes hasta el momento de hoy la señora no bueno hay los créditos para roberto cabada que fue uno de los medios que cubrió esta segunda presentación para buscar la más el cambio de medida de coerción que dice la señora madre de yosua fernández llamela apúntame el nombre que tú siempre me apoyas con eso yo no hice algo malo o sea y yo quiero dejar esto yo quisiera dejar esto en el imaginario colectivo estamos en un mundo en que como lo profetizó la santa biblia lo bueno sería llamado malo y lo malo bueno pues resulta que ella misma se está cuestionando si ella hizo algo malo o sea la cantidad de mensajes que ella está mandando con chale porque cada uno de esos jóvenes o de esos delincuentes que le están escribiendo deben tener hermanos deben tener madres o sea todo lo que quedaba de humanidad de empatía en el corazón de los mismos delincuentes porque hasta en la calle hay códigos hay cosas que no se violan eso era un niño ese muchacho estudiante de 19 años de 19 años esa es una madre desgarrada porque perdió su hijo deberían respetarle aunque sea su dolor pues deberían respetarle aunque sea que ella quiera buscar justicia los que tenemos de justicia aquí si se puede llamar entonces ella dice yo no he hecho algo malo lo malo me lo hicieron a mí o sea ella está entrando ya en un pienso yo en un evento psicológico que ella dice pero ven acá y en qué mundo que yo estoy no tiene que ser que ella misma no entiende lo que está pasando pero como es posible entonces al final lo como seguí el vídeo ahí antes de interrumpirlo era que si ella sospecha de alguien oye la pregunta del periodista pero ella no tiene enemigo ella no tiene enemigo cuáles son los enemigos de ella ahora los relacionados a los tres que están presos colombia pero vámonos más lejos su hijo no tenía enemigos al hijo que le mataron a vertina de cena que es el nombre de la madre de joshua o mar fernández no tenía enemigos un muchacho sano que estaba enfocado en estudiar que se había graduado que acababa recientemente de cumplir años de cumplir sus 19 años poquito antes de lo que sucedió en el bar nocturno kiss bar en naco bueno pues él estuvo por ahí apenas un muchacho como dije sano que estaba enfocado en trabajar y ayudar a su madre que ella misma estuvo diciendo todos los planes que él estaba haciendo de cosas que le quería comprar a ella a la casa aportes que quería hacer a su casa obviamente por por las necesidades que tenían ahora que ya él estaba graduado y que iba a empezar a trabajar sergio maldonado y jan christopher pérez son los abogados de la familia de joshua o mar fernández el lamentablemente fallecido y pues luego de que ya han transcurrido en dos ocasiones se ha tenido que revisar todo lo que tiene que ver con la medida de coerción que sabemos que cada tres meses hay que revisarla pues en esta segunda ocasión la jueza altagracia ramírez del cuarto juzgado de la instrucción del distrito nacional tomó la decisión de rectificar la prisión preventiva de wesley vincent carmona mejor conocido como el doctor citó yo recuerdo que nosotros estuvimos hablando hace ya un par de semanas que un abogado que siempre nos acompaña principalmente los viernes y es el abogado billy jerónimo y estuvimos hablando del caso del doctor citó y de que él entendía que iba a pasar al momento que se conociera nuevamente que llegar a este proceso de revisar la medida de coerción la prisión preventiva y él decía que podía existir la probabilidad o posibilidad de que lo mandaran para su casa en buen dominicano con obviamente que le pusieran su grillete electrónico visita visita periódica impedimento de salida etcétera que pasa hablamos ese día de que lamentablemente porque tuvimos una persona que nos llamó recuerden que tenemos llamadas en el día de hoy alguien nos llamó ese día y nos dijo que a los pobres no se les pone grillete y no se les da prisión domiciliaria y ahí el abogado nos explicaba del precio de los billetes electrónicos y entendíamos que como verdad lo que nosotros hasta la información que tenemos que el doctor citó puede pagar un grillete electrónico o más bien su padre el doctor nastra pero parece que este caso como decía varga vida todavía está muy caliente y la sociedad no le perdonaría a la jueza que le variara esta medida por prisión domiciliaria y pues definitivamente le quedan unos tres meses más hasta que vuelva otra vez a revisarse a pesar de que lo que se le dio desde el principio fueron 12 meses de prisión preventiva tanto a el doctor citó como también a alison de jesús pérez mejor conocido como chiquito y también a luis brito el doctor citó sabemos que está en najayo hombres chiquito está en la victoria y luis brito está en la cárcel pública de baní y bueno pues también agregar que el tribunal otorgó al ministerio público una prórroga de un mes para presentar cualquier prueba adicional que quieran presentar finalmente antes de pasar con varga vila hay algo de este caso que a mí todavía me da como mucha suspicacia como que no entiendo y es que se ha mencionado tanto el tema de que a pesar de que luisito perdón chiquito luis y el doctor citó con sus diminutivos como que son inocentes verdad como mucho chiquito unos panes de dios mucho chiquito bueno unos antiguos ellos andaban a pesar de que estaban armados específicamente luis y chiquito ellos han sido insistentes en que ellos no dispararon que quien disparó fue el seguridad del kisbar de este establecimiento nocturno entonces yo me pregunto por qué todavía tantos meses después no tenemos una respuesta sobre eso porque eso es súper sencillo o sea investigar que un seguridad que le pagan para eso que ese es su trabajo velar por la seguridad de un lugar y que tiene digamos que el permiso de portar un arma porque está haciendo un trabajo de seguridad dispara o no dispara ahí hay cámaras de seguridad ahí se puede investigar el arma que ese seguridad tenía o sea no entiendo por qué se hace ha sido tan ineficiente que se investigue si realmente salió un disparo o varios del arma de seguridad de este lugar yo no he vuelto a escuchar más nunca a nadie decir nada sobre eso y a mí me sorprende porque recordemos que luis que estaba prófugo verdad que sacó un vídeo desde algún lugar y días después lo encontraron él dio tantas declaraciones que hasta dijo si nosotros atracamos sí como quien dice que ese es nuestro trabajo pero dijo nosotros no disparamos como que ellos están acostumbrados a atracar que era lo que iban a hacer afuera de kisbar pero que no tenían la intención de disparar y que no lo hicieron entonces no entiendo de verdad como tanto tiempo después eso todavía no se ha investigado con relación a bertina de sena la madre de joshua mar fernández y ya con esto paso contigo vergavilla yo creo que cuando una persona cualquier persona pasa por una situación tan difícil pasa por un proceso de una enfermedad de un accidente de la muerte de un querido y lo único que a esa persona le queda siempre es tratar de hacer justicia o tratar de hacer algo que le dé un poquito de paz después de lo que vivió por eso muchas veces la gente que tiene alguna enfermedad o que tuvo algún accidente crea una fundación para ayudar a otros a que eso no le suceda porque es un poquito de de agua dulce para para el dolor que esa persona tiene entonces caramba como decía colombia vamos a dejar que esta señora viva su proceso y que ella pueda llegar a un punto es lo que yo personalmente quisiera que ella pueda llegar a un punto donde su dolor no se vaya porque no se va a ir porque se fue su hijo y como ella dice no lo pueden sacar de la tumba y darle otra oportunidad pero que su dolor pueda apaciguarse un poquito y ella por lo menos pueda sentir la satisfacción de que ella hizo todo lo que ella tenía en sus manos para hacer justicia por su hijo mira llame el máxima país y mundo aquí la desesperanza y la pérdida de la confianza en el sistema de justicia lleva a que muchos ciudadanos hagan justicia por sus propias manos algo con lo que nosotros no estamos de acuerdo porque si estamos en un estado de derecho donde hay garantías aunque sea en papeles en la mayoría de los casos no así en la praxis pero fíjense el caso de un y se le dicen carmona el doctor citó el caso de chiquito de luz del otro que está implicado y que ahora están presionando a doña vertida de escena una madre desesperada angustiada que no encuentra qué hacer porque le han cegado la vida la vida a su vástago un hijo en el cual ella había cifrado todas sus esperanzas como un ente de presente futuro de bienestar y que podía darle movilidad social a esa familia que es la matriarca doña vertina de escena y que por estos desalmados bandidos le quitan la vida criminales y que ahora están buscando todo tipo de alegatos para evadir la justicia entonces aquí y debo felicitar debo saludar esa decisión de la jueza de la corte de apelación del distrito nacional que le ha tocado revisar esa medida de coerción a estos imputados porque ella se está colocando además de que hay muchos elementos hay muchas evidencias que incriminan tanto al doctor citó a chiquito y a luis brito que es el otro que está involucrado ella también se coloca en la posición de esa madre desesperada y he visto aquí gente en las redes sociales tratando de decir que aquí se está buscando dañar la moral o apañar la moral de el papá de doctor citó no aquí nadie quiere eso aquí lo que se quiere es que se haga justicia y que se investigue y se llegue hasta las últimas consecuencias no se trata de dañar o dañar a nadie o pero aquí está más dañada de vertina de seda y su familia porque le han cegado la vida a su hijo porque no volverá a tener a su hijo con ella entonces el doctor citó y los demás implicados que se chupen ese bobo que se chupen ese bobo como se dice en el arrollado y popular dominicano si usted la hizo tienen que pagarla y tienen que pagarla entonces aquí voy también con el estado dominicano el estado dominicano a través de las instituciones llámese ministerio de la mujer procuraduría general de la república y la policía nacional está en la obligación están en el sagrado deber de proteger a esa señora a vertinas vertina de seda y a sus hijos y a sus hijos también a toda su familia y hasta los abogados del proceso porque este proceso ha sido torpedeado ha sido vilipendiado hasta el expediente de uno de los abogados se lo robaron le rompieron el cristal de su carro el caso de jan christopher porque aquí se está bregando con delincuencia de alta gama carajo con delincuencia de alto standing y sectores de poder que son los que quieren que este crimen quede impune que quieren proteger a esos implicados porque hay personas de influencia pero la justicia es la responsable de dar garantías de hacer valer la ley y de mínimamente para la tranquilidad y la conciencia de doña vertina de seda de su familia y de esta sociedad dominicana que tiene sed de justicia no solamente en el caso del asesinato de joshua omar fernández sino de muchos otros casos más la justicia dominicana no anda bien anda por el derrotero anda muy mal pero no queremos que este caso siga dando pie para que se siga cuestionando el sistema de justicia a esos delincuentes criminales sabandijas sanguijuelas del sistema hay que mantenerlos ahí en el calabozo donde tienen que estar donde deben de estar porque si lo ponen en libertad de que garantía que hay que variarle la prisión que un grillete que todo esto porque aquí el sistema de justicia el sistema penitenciario prácticamente no reforma al contrario empeora a los individuos que han entrado en conflicto con la ley hasta cuando vamos a seguir asistiendo a este escenario de impunidad de impunidad de criminalidad de permitir que si usted comete un crimen y tiene dinero tiene solvencia económica porque no tienen ni una gota de solvencia moral y solvencia económica ya eso tapa todo y ahí se acabó para pedir imperarán este cuento se ha acabado y no puede ser así aquí necesitamos un sistema de justicia fuerte robusto que establezca las sanciones los castigos ejemplarizadores contra quienes infringe la ley y más contra que quienes cometen esos asesinatos la máxima hablaba ahorita de que aquí las calles y que prácticamente ningún gobierno ha logrado dar pie con bola para resolver el tema de la delincuencia o la criminalidad y ayer el presidente luis abinader al parecer no fue posible que él asistiera a este encuentro del consejo de seguridad de los lunes y envió a la vicepresidenta raquel peña y en ese escenario nuestra queridísima y flamante vicepresidenta la república dijo al salir de la reunión en el palacio de la policía nacional que la delincuencia ha disminuido un 38 por ciento durante este año 2023 permítame decirle señora vicepresidenta raquel peña que eso no es lo que sienten los dominicanos en las calles entonces aquí tenemos que ser más cautelosos con este tema de hablar y de dar declaraciones y yo se lo digo se lo digo porque soy coherente soy coherente con las cosas que pienso entonces tienen que tener mucho cuidado con esto porque ya estamos viendo que esto se está convirtiendo y va a ser un tema aquí todos los políticos todos los gobernantes prácticamente han usado el tema de la inseguridad ciudadana para politiquiar para hacer campaña yo confío y apuesto a esa reforma policial o transformación policial ese proceso que se está realizando ahora donde se está tratando de descontaminar las células contaminadas al interno de las instituciones castrense y en este caso muy particularmente de la policía nacional pero es muy resultado de ese proceso de transformación policial se podrán ver a largo plazo y lo ha dicho el propio presidente de la república luisa binader porque no es con una varita mágica no es de la noche a la mañana que se va a resolver el tema de la inseguridad ciudadana pero por algún lugar tenemos que empezar para ir dándole más tranquilidad y más sosiego a los hombres y mujeres de trabajos cuando salgan a las calles del país mira yo pienso que a la vicepresidenta raquel peña hay que darle el premio a la mujer más valiente del año porque la verdad es que tener que dar la cara en estas reuniones ya el presidente luisa binader es el hombre más valiente verdad pero cuando le toca a ella a mí a veces hasta pena me da porque en medio de esta de esta candela decir que se ha reducido en un 38 por ciento los robos en este país hay que ser muy valiente hay que ser muy valiente porque yo quisiera y ahí están los teléfonos en pantalla y que la gente nos llame a propósito del asesinato del joven yosua omar fernández de que la justicia porque que no deberían ni siquiera bueno es el proceso no deberían ni pensar en cambio de medida de coerción recordamos que mientras el doctorcito está en la victoria verdad chiquito perdón mientras el doctorcito está en najayo chiquito está en la victoria y luis o luisito está en baní quizás estrategia de las autoridades de separarlos verdad tenemos llamada tenemos llamada a propósito de que se redujeron en un 38 por ciento de los robos dice la vicepresidenta con quien hablamos y de dónde saludos adelante si la verdad es que yo no me explico qué es lo que está pasando en mi país uno uno sufre esa noticia que ustedes están dando ahí uno la sufre en carne viva yo soy un padre de familia cuatro hijas gracias a dios que viven en este país pero yo amo añoro mi país amo mis dominicanos no sé cuando yo veo la desfachatez que hay de demandar de querer pedir que esos delincuentes de que medidas de coerción es que deben condenar inmediatamente 30 años pero 30 años de trabajo forzado en la república dominicana aquí lo que hace falta es pantalones que no ha habido un gobernante da pena recordar hoy a trujillo sí para el progreso de zona pena que tengamos que pensar en trujillo porque que cuando trujillo usted no usted no ve yo no estaba en esa época pero por la historia usted no va a ser dos veces entonces qué es lo que estamos haciendo esa señora la pena esa señora se le dio el alma y las manos le mataron su hijo entonces cuando yo veo una justicia tan 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 podrida que uno pensaba que que iban a ser lo último porque se ofrecieron villas y castillas que íbamos a gobernar de tal y cual forma entonces y veo esta porquería y cuando yo veo un señor un Jan Alay Rodríguez para meter otro también y que trabajando y que que dos días de trabajo en su oficina que yo le digo usted eso a un pinagio lo mandó a estar de ladrón a un pinagio lo mandó a estar de ladrón entonces allá lo que está faltando es un pantalón de los gobiernos estamos de acuerdo muchas gracias se fue la llamada bueno Colombia tú sabes lo más interesante de todo lo que él dijo de Estados Unidos verdad aparentemente sí eso mismo que él se siente bien de que sus hijos no vivan en este país entonces cómo vamos a estar nosotros en unos años si cada vez más la gente se siente bien mira cómo él dice yo yo añoro mis dominicanos yo añoro mi país pero qué bueno que mis hijos no están ahí entonces no se puede quedar vacío el país así no no se va a quedar vacío estarán los haitianos aquí. Este es el mejor país de la bolita de la bolita. Sí, porque nos estamos llenando cada vez más. Tenemos otra llamada. Buenos días. ¿Con quién hablamos y de dónde? Sí, buenos días. Yo estoy llamando desde el Perón de Nueva York. ¿Su nombre? Escúcheme, escúcheme. La pregunta es, ¿hasta cuándo la impunidad en nuestra República Dominicana? ¿Hasta cuándo la diferencia de clases sociales? Ok, muchas gracias. Bueno, no quiso dar su nombre, pero la respuesta de eso, desde que la tengamos, se la da. Se la manda. Que no la tenemos. Yo quiero decir algo. Lo que pasa es que aquí en nuestro país hemos construido un sistema de justicia de impunidad que protege a las personas que tienen ciertos grados de poder, y no solamente poder político, también poder económico. Mediático. Poder mediático. Y poder en otros ámbitos. Se ha jugado con el sistema de justicia. Se manipula fácilmente el sistema de justicia por parte de esos actores. Tenemos otra llamada. Saludos. ¿De dónde nos llama? ¿Con quién conversamos? Saludos. Ajá. Adiós. De Sánchez Samanaje, yo mando el doctor de aquí, pero yo pensando en la pregunta que ustedes hicieron o la internacia que hicieron de Jaqueline Peña, que ha bajado un 38, un 34, porque ella... Yo dije entonces que ella no vive en República Dominicana, ella tiene que vivir en los Estados Unidos, informaciones le dan definitivamente a ella. Entonces, esa mujer se está poniendo loca, esa mujer no salga con esa mala batrada delante de una televisión que todo el mundo la está escuchando, y eso que ella quiere elegir para vicepresidenta. Y si acaso que le permitan que ella sea vicepresidenta, le pueda decir que está pasacero la criminalidad, y eso se puede salir ahora mismo. Un cuerpo de escándalo, de contrabande, muerte, y es una... Aquí no se puede salir aparte. Aparte se puede salir. Porque es un abuso lo que tiene el PSM. Y Chubache no dice nada. Nada dice Chubache, nada. ¿Por qué? Porque aquí le da vergüenza de estarse delante de la gente con cosas que no son ícitas. Gracias, Manuel de Jesús de Samaná. Chubache ya no nos hagan hablar. Por eso es que te digo que es guapa, la mujer es guapa. A mí me gusta la vicepresidenta porque es que una mujer que tiene mucho potencial para... Tiene buenos ovarios. Vamos a recibir una llamada más para que llamen una llamadita más antes de irnos a la pausa. Saludos. Saludos. Miren, antes... Bueno, hay otra llamada. Sí. Buenos días. ¿Quién nos habla y desde dónde? Sí, de Ron New York. Ron New York. Gracias. Rubí Jiménez Mets. Gracias. Rubí Jiménez Mets. ¿Ustedes los meses de allá, de La Jabón? Hay muchos meses. de La Mante Santa Cruz y de Galán. Los de San Cristóbal y los de La Jabón y los de Montecrítica, Tayuela y Villabás y Rafael Mets somos todos los mismos. Son la misma familia. Saludos. De La Mante Santa Cruz yo soy primo hermano de Rafael Mets, periodista. Ah, ese es mi hermano Rafael Mets de Montecrítica. Somos gente seria. Adelante. Oye hermano, yo digo que y soy de PDM, fundador de PDM, aquí en La Habón de PDM soy fundador. Yo me pregunto, ya Luis Abinader va por cuatro años en el poder. Tenemos un poder de una justicia independiente entre comillas porque soy de los otros claro que la doctora Miriam Germán y Jenny Berenice no voy a hacer mucho porque la justicia que está ahí está alejada por Leonel Fernández y por Danilo Medina y va a volver Leonel a ganar y la alianza de la mayoría de la constitución que hicieron para que vuelven no a lugares de Fede Bautista y los jueces del PDD y los jueces de la policía del pueblo. Pero por favor Dios mío, esta justicia tiene que hacer condenar a todos mis cuentos que están ahí claramente identificados como ladrones porque ¿qué tanta vuelta que se ve en República para los ladrones condenarlos? ¿Qué tanta vuelta eso es lo que yo digo? Señor, ¿qué tanta vuelta es? ¿Por qué tanta vuelta es? ¿Pero y cuál es el secreto? Y yo me lo bendigo que tiene un programa que usted no sabe en la audiencia que tiene. Usted no tiene a mí que me tuvieron a buscar el trabajo por estarlo mirando a ustedes. Yo le voy a decir cuál es el secreto de la justicia. Perdón, si viene este infierno señor Andrés Fernández el papá de la corrupción peregrita porque es el fundador de la corrupción peregrita o dañino mentiras o el carista del diablo a ver que lo que era cajero en Casa María y después en la sirena y hoy es multimillonario del mundo que no me lo voten del trabajo sigue en sintonía sigue en sintonía con YouTube perdóname la palabra esos San Antonio son buenos y son liberadores por la mañana antes de irnos a la pausa yo quiero decir pero perdóname antes de la pausa don Rudy usted se puede mover con su celular claro el celular es móvil no se vaya tarde a su trabajo usted lo pone ahí no va a oír el sistema de justicia usted sabe cuál es el secreto de que no condenan y no procesan a muchos delincuentes de cuello blanco en la República Dominicana el blindaje que existe en el sistema de justicia principalmente en el poder judicial donde los políticos se han dedicado a narigonear a quitar y a poner los jueces de su preferencia incluso hasta abogados profesionales del derecho personales de ellos lo han llevado a ocupar la más alta magistratura del poder judicial la presidencia de la Suprema Constitución pero dilo con nombre y apellido con nombre y apellido claro que Luis Henry Molina era el presidente del Indotel y de ahí salió a presidir miembro del comité central del PLD y de ahí salió a presidir la Suprema Constitución pero dígalo pero venga acá hay que miedo aquí no hay miedo pero venga acá ahora están enfrentados Jenny Berenice y Luis Henry Molina de nuevo y Miriam Germán por el caso de la uva y Manosuave eso está por ahí están en contra de esa de esa medida de puesta de libertad de Luis Ramos la uva el jefe de bandas de Montecristi y Manosuave que es su lugar teniente ahí está la declaración de hoy de la directora de persecución vámonos a una breve pausa y regresamos con mucho más aquí en Una Nueva Mañana no se mueran que nos vemos en el próximo y nos vemos en el próximo en el próximo ¡Gracias!